100 días de MIA. Hoy lunes se cumplirán los primeros 100 días de la entrada en operación del Modelo Integral de Aguas de Aguas Calientes, MIA, organismo público descentralizado que presta el servicio de agua y alcantarillado desde el pasado 22 de octubre. Por supuesto que no ha sido fácil, de entrada, porque la voraz empresa Casa Veolia a lo largo de 30 años se dedicó solo a ver cómo sacaba cada vez más y más dinero a los usuarios, no a cambio de agua, sino de la medición del aire que inyectaba sus tuberías. En eso sí se especializaron. Por el contrario, no realizaron las inversiones necesarias para modernizar la red. La dejaron hacerse vieja, solo con parches menores y completamente colapsada. Especialmente cuando se dieron cuenta hace 5 años que les darían las gracias, ya no le metieron un solo peso. MIA recibió un sistema viejo, inservible en muchos de sus tramos, a pesar de lo cual se pudo evitar un colapso generalizado. Se mantienen en operación 219 pozos, 220 tanques, más de 2.800 kilómetros de red de distribución y 2.103 kilómetros de alcantarillado que prestan servicio a 340 mil usuarios en 750 colonias. Y lo más importante, hoy el servicio está en manos de los hidrocálidos, no de franceses que solo vinieron a enriquecerse por 30 años con nuestra agua.